Oh Ah no manches Hola bestia Un air dribbling con eso Nooo ¿Por qué estás metiendo gol al azul? Ah caray No 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 Crack lo hubieras dejado normal No hombre lo normal está bien chafán No Normal está bueno para pocaar Está bien, lo voy a ir Maya, vete naranja El Maya es el que mejor va, va a 96 El Maya va a 96 Ay, no manches Perdón, Oscar Pelota de playa Dale Oscar, dale Oscar, dale No Perdón, tenía el turbo Tenía el turbo No manches No se puede hacer dribbling Con esta wea No manches Es que si no metes eso Si no metes eso ¿Por qué no le pegas? Esa pelota está bien rara ¡Más Oscar! ¡Más Oscar! ¡Más Oscar! ¡Más Oscar! ¡Tuya! ¡Buena! No manches, no le pegue No le pegue Ni lo he hecho, lo culpame Esa pelota está bien rara Como que brinca de masa, no sé qué sucede Pues sí, creo que tiene mutator ¿Por qué no hay otro hoe? ¡No, Oscar tiene picos! ¡No! ¡ooo! Ya sufaron V ¿Vas? Javier ¡Pues no! ¡No! Javier ¡No! ¡Pues no! ¡Umpi! ¡Centro! 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 ¡Guat! ¡Guat! ¡Guacha! ¡Como no lo agarró con los picos! ¡Guacha! ¡Como no lo agarró con los picos! ¿Está bien? Mike ¡Ja ja! ¡Que robo! Yo voy Oscar, voy yo No, no la tocas Que no la vas a agarrar, dije No sé, pelo No, crack, iba bien lejos No, agarro bien Artochamping lo que tiene No, hijo de madre Me puso el turbo Ah, vaya, vaya, vaya ¡Bueno, advenida! ¡Bueno Oscar! ¡Bueno, bueno! Buenísimo đấy over there Buenísimo Buen serious Ay, no hay Buenір Al câmbiar ¡No, no, no! Buen poquito Javi! ��! A él le pegórrrr! Fuotaliniiii! Nooo! Nooo! ¡Oh! Noooo!! Buena Gracias ¡Buena Javier! La tienes re grande NOOOOO Claro Ese no era yo Vas Javier, vas, vas, vas Oscar, déjala, Oscar, déjala No hombre, nunca digas perdido No manches, no manches Suelto el balón pero no Ah, cochinada No, traigo los pinchos Cochinada Salud Gracias Neta que gracias al que me haya teletransportado La neta que sí, apenas iba a decir yo eso Qué buen Qué buen servicio Es Oscar, eres crackster No hombre, Oscar, no te la creas Tú eres bro Pobres crackster Uy, no, perdón Oscar Uy, no No Qué lindo Chusto Uff Qué, ah, bueno, me voy pues Hay lagazos de repente No entiendo por qué Que Oscar, que se venga con nosotros Tabulador No Tabulador No No Miren eso Miren ese gol Miren ese gol ¡Tremendo golazo, güero! ¡No hombre, con honor hasta el final! ¡Hombre, con esta pelotilla toda pedorra! ¡No! ¡No! ¡¿Quién se teletransportó?! ¡El que me haya teletransportado! ¡El que me haya teletransportado! ¡No me hagas la barra de mi bola! ¡No me hagas la barra de mi bola! ¡No está bien! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, yo pensé que estaba jugando SEGUE, SEGO! ¿Sí está decisión? Pues, si no tienes nada de experiencia en Shooter, supongo que sí. ¡Ah, quién empujó! ¡Ah, manche! ¡El que la haya congelado dos veces, BigTroll! ¡Quién y quién la congeló! ¡Yo la congeló! ¡Y quién más! ¡Pasaron! ¡Pasaron las dadas! ¡¿Quién y quién la congeló?! ¡Pasaron! ¡Pasaron! ¡Perdona lo que choqué! ¡Perdona, Oscar! ¡¿Quién y quién la congeló?! ¡No manches! ¡Hay que darles la vuelta! ¡Hay que darles la vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Con esa pelotilla! ¡Con esa pelotilla! ¡Sí, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Vamos a lo chingos! ¡Sí! ¡No! ¡Qué guapuchito! ¡Ah! ¡Qué feliz! ¡A uno le pega, BigTroll! ¡Muy fuerte! ¡Poloro! ¡A no, por ese like, bro! ¡Te agradecemos un tonazo! ¡Ey! ¡No manches! ¡Está bien trabado! ¡Pégale! ¡Sí! ¡Qué chaval que la falló! Y dice Pepe, no sé Casi sea, brother Pero sí Acaso quieren jugar privadas Y les falta uno Yo aquí ando, carnal Pues únete Yo luego ¿Cuántos somos? Somos Cinco Pero se puede meter otro ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Se une y de repente pasa eso! En cortinas José, muchas gracias por ese Por ese like, bro Se agradece un montonazo ¡No manches! ¡7-0! ¡No manches! ¡Era por! ¡Gracias, Carlos! ¡Y se cambió el azul para ganar! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! 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 ¡No me gusta dejando la mamalona! ¡La mamalona! ¡Hola! ¡Sí! ¡Muchas gracias por haberte! ¡Por haberle dado! ¡Sinle todos canales! ¡Abran a todos canales! ¡Claro! ¡Voy a salir para! ¡Abran a todos canales! ¡Me voy a salir para administrarlo como... ¡Suscríbete al canal!